Listo, listo, lo saca, arriba, arriba, cambio, cambio, levantado, hacia arriba, se enreda mucho el toro y el fuego, no de la profundidad necesaria, de ahí se pierde más profundo, que nos encanta el número, 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 número 8, aventura, un turismo nuevo, un turismo nuevo, que se pierde, que se enreda, que todo va a funcionar.